¡Suscríbete al canal! ¡El suspenso va a comenzar! ¿Asustarse? ¿Es que acaso las noches son solo para espantos, aparecidos, momias, jinetes sin cabeza? ¿Tú qué crees, Antonio? No. No, 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 no. Las noches también son para arrullarse, para quererse, para decir dulces poesías al oído. ¿Qué tal si hoy combinamos un poco de esto, un poco de lo otro, con las historias del rock de la momia y algunos arrullos y poesías dulces? Pues yo no sé ustedes qué crean, pero hasta los espantos necesitan palabras dulces. Bienvenidos a esta noche tan particular. Si te hacen temblar los cuentos de espantos, te diré en secreto que no es para tanto. La gente se piensa que en el otro mundo, todos los espectros somos unibundos. Lo hay de temer, no lo he de negar, pero aquí hay de todo al igual que allá. Si te hacen temblar los cuentos de espantos, te diré en secreto que ahí no es para tanto. El mundo de ustedes nos llena de susto, ya casi ni vamos para evitar disgustos. Lo que hemos visto nos ha puesto en shock, guerras, injusticias, odio y comprensión. Si te hacen temblar los cuentos de espantos, te diré en secreto que no es para tanto. No es para tanto. Al lado de algunos somos corderitos que no amedrentamos ni a los más chiquitos. La fama del monstruo, no hay quien nos la quite, pero será justa, piénsalo y me dices. Sin ser a vivir, sin ser a vivir, que estos espantos lleguen a su fin. ¿Y qué tal un conjuro, un hechizo o un poema para espantar a los espantos? Sí, para que este corazón deje palpitar, se me va a salir. Ah, sí. Unas palabras mágicas de Antonio Orlando Rodríguez para que este corazón se quede quieto, quietecito, se deje de asustar. El corazón. En la noche dos ventanas se abren de par en par. Una campana invisible ha comenzado a sonar. Repica y redobla y nadie, nadie parece escuchar. Ni los gatos callejeros, ni el pan que acaban de hornear. Solo tú y yo percibimos su tañido, su cantar. Solo a nosotros convoca su borzarrón sin igual. Una campana impaciente nos llama en la oscuridad. Vamos allá. Y para tranquilizar el corazón, ¿qué tal una canción cantar? Estaba la pájara pinta, sentadita en su verde limón. Con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. Ay, ay, ay. ¿Cuándo vendrá mi amor? Ay, ay, ay. ¿Cuándo vendrá mi amor? Me arrodillo a los pies de mi amante y le juro ser fiel y constante. Dame la mano, dame la otra, dame un besito. Que sea de tu boca, daré la media vuelta, daré la vuelta entera. Un pasito atrás, haciéndole reverencia. Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza. Pero sí, pero sí, pero sí, un suspiro. Porque te quiero a ti. Y a ti, y a ti, y a ti. Pero Felipe. Señora. Si escucha. ¿Qué? Un poco más allá. ¿Dónde? Es el himno. Es el himno de los esqueletos. ¿Y otra vez que son? Es mejor. No, no, no. Volver. A esconderse. Adiós. Ser un esqueleto tiene mucho swing. No gastas en ropa y vives feliz. Ser un esqueleto tiene mucho swing. No gastas en ropa y vives feliz. ¿Sabes cuántos huesos arrastras contigo? Pues doscientos seis. Si uno no es perdido, quedarse sin carne no es cosa terrible. Pues en puros huesos uno es más flexible. Ser un esqueleto tiene mucho swing. No gastas en ropa y vives feliz. Ser un esqueleto tiene mucho swing. No gastas en ropa y vives feliz. No hacen falta dietas ni bajar de peso. Estás a la moda sin sufrir. Por eso te sientes ligero, no pasas calor. Y a la hora del baile te mueves mejor. Ser un esqueleto tiene mucho swing. No gastas en ropa y vives feliz. Ser un esqueleto tiene mucho swing. No gastas en ropa y vives feliz. Ser un esqueleto tiene mucho swing. No gastas en ropa y vives feliz. Ser un esqueleto tiene mucho swing. No gastas en ropa y vives feliz. Es mejor un nuevo menú para traer poesías, arrullos, conjuros, palabras bonitas. Esto de los sustos realmente me pone el corazón a palpitar. ¿Qué tal escuchar este poema del libro secreto de los duendes de Sergio Andricaín para calentar el alma? Tomé té de árbol y me entrebolé. ¿Quién será el desentrebolador de duendes que me desentrebolará? ¿Quién me desentrebolé? Buen desentrebolador de duendes será. Una, dos y tres. Ya te desentrebolé. Sin ser desentrebolador ni saber desentrevolar, al decir tres, lo logré. Una momia y un vampiro han abierto un restaurante Donde se comen delicias difíciles de igualar Como van muchos clientes, mejor reservas un turno De lo contrario es probable que debas esperar mucho Menú uno Gusanos asados, lascas de lengua de serpiente Sopa de soga de horcado dulce de dientes malolientes Menú dos Crema de sesos despachurrados, arroz con mosquitos Babosas jugosas en su salsa Pudín de baba de viejito Trenzas podridas fritas, suprema de orejas peludas Ensalada de uñas y huesos, helado de verrugas Especialidad de la casa paella estilo Camposanto Ante un menú tan mareado uno se queda dudoso Pero elijas lo que elijas lo encontrarás muy sabroso En delicias de ultratumba todo se come bien fresco Pues los ingredientes vienen directo del cementerio Una momia y un vampiro Han abierto un restaurante Donde se comen delicias Difíciles de igualar Como van muchos clientes Mejor reservas un turno De lo contrario es probable Que debas esperar mucho Este plato para dos es un poco demorado Reunir sus ingredientes resulta algo complicado Lleva lagañas de hiena, saliva y bilis de bruja Tarda 40 minutos pero los dedos te chupas Y ahora Para completar ese té delicioso entrebolado ¿Qué tal un menú bien empiojado? Soy un piojo con buen ojo Soy un piojo bien panzón Soy un piojo muy goloso Con tan solo una obsesión Entre pelos y pelambres Salto y pruebo sin parar Quiero ser un cocinero Un gran chef Ir más allá De cabeza en cabeza Yo me invento mil recetas Despeinados, arreglados Un manjar al paladar Busco pelos puntiagudos Atractivos, cabezones Que los calgos ni se rimen Que no hay nada que osmear Pelos rubios y rojizos Bien asados No muy tibios Más bien sucios Bien cochinos Con tres toques Con tres toques De tocino De los rastas Ni les hablo Su salso Y me dan temblor Cada crespo Bien asado Sin champú Es lo mejor Que delicia Que las niñas Me confundan Con sus moños Y tocados Son impuros Apretados Ay que alergia Que me da Que delicia No lo aguanto Solo quiero ir a comer Con un toque de pimienta Con un toque de pimienta Y de postre De postre De postre Trufillas De caspa ¡Vaca! Que delicia Que delicia y que susto Felipe escucha Esos pasos No Otra vez Es el jinete Sin cabeza No, no, no Auxilio Que pasión Y que embelezo Hoy me muero Por un beso Aúlla Un descabezado A medianoche El jinete Repite su son sonete Como un Enajenado Una lánguida Doncella Tan arisca Como bella Su pasión Ha desatado Por eso Vaga sin tregua En una fogosa Llegua El galán Ha tribulado A cualquiera Dan un susto Sus lamentos De disgusto Al saber Ser rechazado Con la punta De su manto Seca su copioso Llanto El extraño Enamorado Y que comenta La dama Cuyos favores Reclama Su opinión Es un pesado Solo a alguien Sin cabeza Se le ocurre Esa rareza Que se mantenga Apartado Me adorará Me adorará Con exceso Más no puede Darme un beso Porque está Decapitado Me adorará Con exceso Más no puede Darme un beso Porque está Decapitado Y así se termina El cuento Sea verdad Sea puro invento Del triste Desventurado Y así se termina El cuento Sea verdad Sea puro invento Del triste Desventurado El libro secreto De los duendes Las brujas Hay en la entrada Del bosque Tres ancianas Viejas Viejísimas Como los robles Que las rodean Parecen piedras Grises Piedras Son brujas Dice la gente En voz baja Son hechiceras Susurran quienes Las temen Ellas cantan Mientras revuelven Un caldero Para ti Se hace un conjuro Que alegre tu corazón Que ilumine Tu mirada Y te llene De ilusión El néctar De tres cerezas Con unas flores De anís Seis hojitas De un helecho Y de menta Solo un tris Si sumamos Dos piñones Y un pétalo De violeta Quedará listo El hechizo Recuerda bien Recuerda bien La receta Se acaba El encantamiento El viento Arrastra consigo Las palabras Y es escondido Entre los árboles Un niño Ve desprenderse Del piznado Perol Unas siluetas De humo Primero Un tritón Luego una sirena De escamas Iridescentes Más tarde Un pegaso Brioso Son brujas Dice la gente Son hadas Dice el joven Fiscón Y si alguno De ustedes Aún tiene dudas Recuerde Aquella historia Que dice Que si ponemos Un plato De arroz Enfrente de las casas Por las noches Las brujas Nunca entrarán A su hogar Ellas se quedarán Toda la noche Pasándose el arroz De una mano a otra Y como tienen huecos En las manos El arroz pasará 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 Y ellas Se quedarán Se quedarán Se quedarán Corran Que ahí vienen Las brujas Corre que te corre Filomena Que se apaga La candela Y no hay leña En el fogón Sopla que te sopla Filomena La ceniza Para afuera De la olla Y el tizón Corre que te corre Filomena Que se apaga La candela Y no hay leña En el fogón Sopla que te sopla Filomena La ceniza Para afuera De la olla Y el tizón De mi escoba estrujula, dicen los científicos Con tono didáctico, que es un trasto práctico Con mi escoba mágica, no hace falta brújula Pues es tan magnífica, que vuela con música Es mi escoba eléctrica, con su vuelo técnico Tremendo vehículo, súbito y frenético De mi escoba estrujula, dicen los científicos Con tono didáctico, que es un trasto práctico Con mi escoba alérgica, planguida y potídica Me traslado rápido, por la noche ríspida Rítmica y romántica, lívida y polémica Voy sembrando el pánico, con mi escoba tétrica De mi escoba estrujula, dicen los científicos Con tono didáctico, que es un trasto práctico Mágica, brújula, magnífica, música Eléctrica, técnico, vehículo frenético Esdrújula, científicos, didáctico, práctico Alérgica, fatídica, rápido, ríspida Romántica, polémica, pánico, tétrica No más brujas, no más espantos No más jinetes sin cabeza Tranquilo, Anto, ya tengo el remedio Tengo unos poemas de tu libro favorito ¿Mi bicicleta sonada? Por supuesto ¿Qué tal este, tu poema favorito? Escampada Cada charquito es un mar Niño ¿Y este qué atrae a los sueños? El sueño es un pájaro negro con pico de plata Un pájaro nocturno, un pájaro goloso Entra por la ventana y come migas de pan mojado En leche sobre la palma de mi mano Luego, agradecido, me arrulla Tanta en silencio hasta el amanecer Y nosotros le cantamos así a Antonio Arrorro mi niño, arrorro mi sol Arrorro Antonio de mi corazón Este niño lindo se quiere dormir Cierra los ojitos y los vuelve a abrir Este niño lindo, que nació de día Quiere que lo lleven a la dulcería Arrorro mi niño, arrorro mi sol Duérpete pedazo, que te canto yo Hasta mañana Muerto o viviente Para que pide comida Si el pobre no tiene dientes Ay, qué hambre Qué calambre Qué calambre Ay, qué hambre Qué calambre Así gime y se lamenta Un voraz, muerto o viviente Para que pide comida Si el pobre no tiene dientes Si el pobre no tiene dientes Ay, qué hambre Qué calambre Ay, qué hambre Qué calambre Ay, qué calambre Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo que yo te pido Hoy entre abrazos y dulces palabras Y también historias un poco tenebrosas Hemos llegado a su fin Para darle un feliz cumpleaños ¿A quién, Antonio? Cuatro gatos Felices veinte años Y que sean muchos más Feliz cumpleaños Hasta pronto Y colorín colorado Que estos cuentos de espantos Y divertimentos Se han terminado Y esperamos Que les haya gustado Dice un fantasma Que en sus andanzas Pesgó un resfriado Y ahora está condenado Eso no lo entusiasma Que le pongan Una gata plasma Es tu culpa este lío Chilla a su abuela Y lo mete en la cama Una sabana brama Es muy poco atavío Por eso es que tienes Escalofríos Soy un profesional Replica el espectro Con voz de pito Abrigarme un poquito Yo sigo el manual He sido siempre Un fantasma cabal Chau 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 Gracias por ver el video